... ...te llamo enseguida, pero primero te voy a presentar, para aquellos que aún no tengáis el lujo de conocerla, porque es una mujer muy brillante. Es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Down España. Periodista, ha colaborado en los organismos públicos y privados y en la organización de campañas de comunicación como Auténticos, la vida no va de cromosomas o la suerte de tenerte. Seguro que lo habéis visto en los medios de comunicación. Ella está centrada en mejorar el empoderamiento y la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down y ha impulsado la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down en nuestro país, la primera comparecencia de personas con síndrome de Down en la ONU y en el Congreso de los Diputados. Ella consiguió también la primera entrevista a una ministra realizada por una persona con síndrome de Down. Ella, durante los próximos 21 minutos, nos va a hablar de la importancia que tiene el poder de ser diferente. Beatriz, es tu turno. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este Congreso de Mentes Brillantes. No sé si soy una mente brillante, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. En los próximos 21 minutos voy a hablar de lo que para mí es el poder de ser diferente. ¿Qué es ser diferente? Según la RAE, ser diferente es ser diverso o distinto. Luego, si ser diferente no es negativo, solo es ser distinto, ¿por qué queremos ser lo más parecidos los unos a los otros? Quien piensa diferente también se atreve a vivir de manera diferente, como ese pez que de vez en cuando salta fuera de la pecera para darse cuenta que lo que le rodea no es solo agua. Lo que intenta suprimir en ti a veces justo es lo que llama la atención en los demás, lo que ven especial en ti. Así que no anules tu diferencia, todo lo contrario, poténciala y sé feliz con ella. Os voy a contar mi pequeña historia. Este es el restaurante Balbeck de Madrid, un restaurante libanés conocido en los años 80 y 90, donde se reunían hombres de la Embajada del Líbano, un país que, como sabéis, ha vivido décadas de conflicto, que estaban exiliados y allí discutían de política y de su situación personal. Este es el Colegio de las Irlandesas de Madrid, donde yo acudí desde pequeña. Es un colegio de monjas, solo de chicas, ahora ya es de chicos, pero cuando yo asistía era solo de chicas. Y era un colegio para la clase alta de la época, aunque mi familia era una familia normal. Mi madre hacía muchos esfuerzos por llevarme allí. Y este es el Líbano, un país que ha estado décadas en conflicto, cuyos ciudadanos lo han pasado realmente mal y que hoy siguen sufriendo bastante por estos conflictos de décadas. Y esta soy yo y mi madre, María Luisa. Yo crecí en una familia normal, de clase media. Fui una persona muy querida por mi familia, me gustaba hacer las cosas de las niñas de mi edad. Mi madre me leía muchísimos cuentos, lo cual yo creo que cultivó en mí ese gusto por la literatura que aún sigue y pervive en mí. Y yo creo que me dediqué al oficio de escribir precisamente por esos cuentos que me leía mi madre desde tan pequeña. Y yo era una niña, en definitiva, bastante feliz. Pero a veces me sentía como un pulpo en un garaje. ¿Por qué? Volvamos al... Echemos para atrás. Hasta el 7 de septiembre de 1981 se aprueba la ley del divorcio en España. Hasta entonces regía lo que se llamaba autoridad marital. Hasta el 75 el marido debía proteger a la mujer y ésta obedecer. Y hasta el 76 la mujer casada no podía trabajar sin el permiso del marido. Pues bien, mi madre, María Luisa, creció en esa época de una familia normal, como he dicho, de una madre que era ama de casa, de un padre militar. Recibió una educación estricta católica y se creó como una joven de su época. Era una mujer trabajadora que luchó mucho por llegar a ser algo en la vida. Y bueno, conoció a mi padre y se enamoró de él. Pero después me tuvieron a mí al año, pero después, poco después, llegó la ruptura. Hablábamos de la ley del divorcio aprobada en el 81. Mi madre se divorcia prácticamente ese año. Yo paso a ser una hija de separados que no avanzó con su padre cuando estaba separado. Y bueno, la verdad es que al principio lo paso mal, pero poco después lo supero. Y paso a ser un equipo con mi madre. Éramos dos y así íbamos a seguir durante mucho tiempo. Aunque mi padre estaba ahí, pero realmente yo con quien convivía y con quien vivía era con mi madre. Como decía, iba al colegio de las irlandesas y aunque me sentía una niña querida por las niñas, sin embargo, yo no encajaba. ¿Por qué no encajaba? Mi madre, al divorciarse, se unió a un hombre libanés, bastante más joven que ella, bastante guapo. No es este de la foto, pero podría serlo. Este señor se dedicaba a la importación de coches de lujo, con lo cual, imaginaros, yo llegaba al colegio de las irlandesas en los años 80. Un colegio, como hemos dicho, clasista, de mujeres, en fin, de monjas. Y yo llegaba cada día con un coche de lujo diferente. Estos podrían ser coches con los que me llevó. Al volante iba este señor árabe, que hablaba bastante raro el español, y todas mis amigas se hacían continuas preguntas. Después yo me escribía con la hermana de este señor en francés, aunque yo no sé francés, me traducía las cartas, y ella me contaba que estaba viviendo en el Íbano, me contaba que había bombardeado la casa de sus vecinos, me contaba que no podía ir al colegio, me contaba lo que vi una niña dentro de una guerra. Yo por las tardes iba al restaurante Balbeck a ver cómo las mujeres bailaban la danza del vientre, mientras los hombres discutían acaloradamente política. Y claro, yo hacía los deberes ahí en las mesas bajitas del Balbeck. Era casi con mi madre de las únicas mujeres del restaurante, lo cual era un poco curioso. También algunas tardes íbamos a ver cómo una amiga de mi madre, que era pintora y que tenía una discapacidad muy grande, pintaba con los pies y con la boca. Se llamaba Amelia y nunca la olvidaré porque me pasaba horas mirando cómo trazaba esos trazos tan finos en ese lienzo. Y yo, que he pintado, no podía creer lo difícil que era y cómo lo estaba haciendo. Para mí provocaba realmente admiración. Pero todo esto originaba muchísimas preguntas de mis compañeras de clase. ¿Tu madre por qué está con este señor? ¿Por qué este señor no habla español? ¿Por qué tú vienes con un coche diferente? En fin, millones de preguntas. Entonces yo me inventaba excusas tontas, que había ido al Bips, que había ido al Wendy's o que había ido a Zara con mi madre por la tarde. Porque llevaba realmente una pequeña doble vida. Mi madre me enseñó que ser diferente suponía tener un valor añadido, que te daba libertad, te permitía ser uno mismo, pero que no era fácil. Cultivó en mí el gusto por el arte, pintaba, como decía, hacía cerámica y bailaba también. Bueno, disculpadme. ¿Te veía no? ¿Eh? ¿Te veía no? ¿Te veía? Sí. Te veía más escóptica, ¿eh? Perdonadme. Pero mi madre hacía cosas como esta. Sí, soy yo. La de azul. Vosotros no sabéis lo que supuso llegar a la comunión vestida de azul. Y eso que me quitaron la Pamela, porque la llevaba. Y, ay, madre mía, cada vez que la veo me pongo nerviosa. Esta es la directora del colegio, Madar Concha, que dijo, tú aquí no entras. Menos mal que estaba Fidel, que dijo, mira, esta niña la conocemos de toda la vida. Por Dios, déjala entrar. Y dijo, su madre lo ha hecho. Esta niña no entra. Y al final entré. Pero bueno, fue la verdad un momento complicado de mi vida. Mi madre me llevaba con estas cosas, así, muy de colores, tipo agata. Y claro, esto en el colegio de las irlandesas, donde todo el mundo iba con cosas de Benetton y con cosas muy pijas, pues realmente despertaba la risa entre mis compañeras y tal. Pero bueno, ella me llevaba así, me decía, es que te tienen envidia, hija. Y yo decía, pues, jope, pues podían no tenerme la mamá. Me podían vestir más normal. Pero bueno. Yo viajé mucho. Mi madre, con nueve años, me mandaba a Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Gracias a eso abrí mi mente. Conocí otras culturas, otras personas. Y un año entero lo pasé en Estados Unidos, el año 94, 95. Fue un año maravilloso. Conocí el amor, viajé, jugué a lacrosse en el equipo. Y fue un año increíble. Pero lo que yo no sabía es que mientras yo estaba tan bien, estaba tan feliz, y conocí a tanta gente, mi madre mientras, libraba un cáncer en Madrid. No me quiso decir nada porque mi madre era así. Una mujer valiente y una mujer que me demostró que hay que vivir la vida al máximo. Lamentablemente, cuatro años después, falleció. Y mi vida se sumió en el más absoluto caos. Me quedé sola. Mi padre quiso que me fuera a vivir con él, pero le dije que no. Yo estaba preparada ya para vivir sola. Así que, a pesar de la tristeza, dejé periodismo. No podía seguir, estaba en tercer periodismo. No me podía concentrar en nada. Tenía una pena muy profunda. Me senté en una silla y dije, tengo que hacer algo con mi vida. Yo no puedo quedarme aquí. No puedo quedarme en esta depresión. Así que decidí hacer algo diferente. Y encontré en un recorte de periódico que pedían puestos para azafatas de vuelo. Así que opté. Como sabía inglés, alemán me cogieron. Me dediqué los siguientes dos años a volar. Conseguí superar todo aquello que había pasado. La enfermedad de mi madre, que fue muy dura. Y conseguí superarlo. Terminé periodismo. Y gracias a eso estoy hoy aquí. Así que actuar o pensar de manera diferente, a mí al menos, me sirvió para enfrentarme a las dificultades. Haciendo esta ponencia, preparando esta ponencia, estuve buscando información sobre personas conocidas, que todos conocemos, que hubiesen enfrentado diferente su vida, que hubiesen tenido alguna dificultad. Y ahí estaba Jim Carrey. Jim Carrey era 1972 cuando su profesora en la Escuela San Francis se encuentra con un alumno que se llama Jim, que no para quieto en clase. No para. Salta para arriba, para abajo. Resulta que tiene déficit de atención. Tiene también dislexia. Y no saben qué hacer con él. Los padres no tienen recursos para costearle un tratamiento. Con lo cual lo que hace la profesora y todos los profesores del instituto es llegar a un acuerdo con él y decirle si tú te portas bien, Jim, vamos a darte tres minutos al final de cada clase para hacer un show. Así que Jim esperaba pacientemente esos tres minutos. Y cuando llegaba, se ponía a imitar a famosos, que es lo que le gustaba, y provocaba las risas y los aplausos de sus compañeros. Y gracias a eso Jim se empoderó, consiguió ser la persona, el actor tan peculiar que es. Keira Knightley es otra persona también curiosa. Le diagnosticaron dislexia con seis años y ella para disimularlo le pedía a su madre que le leyese libros. Ella se los memorizaba. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenía que aprenderse un papel y le cambiaban el guión a última hora, pues realmente era muy, muy complicado para ella. El amor por la profesión hizo que Keira Knightley superase sus problemas. En Piratas del Caribe lo pasó realmente mal, pero lo logró superar. Este Chaplin nadie le quería contratar. Los ejecutivos decían que jamás nadie entendería su forma de actuar, un icono del cine. Coco Chanel, ¿qué decir de ella? Una mujer, la primera empresaria de la historia, una mujer que rompió barreras, que cambió para siempre la forma en la que nos vestimos, que liberó a la mujer de las ataduras, que fue una mujer fuera de lo común para su tiempo, porque ella lo que defendía era la libertad de amar a cualquier persona. Y dijo, nunca me casaré porque no creo que alguien pueda estar toda la vida encadenada de alguien. Perdonad. Frida Kahlo a los seis años sufre polio con horribles secuelas y más adelante a los 18 es arrollada por un tranvía y tiene 32 operaciones, muy complicadas todas ellas. Y a pesar de eso se consigue convertir en una pintora de éxito, una pintora reconocidísima y un icono de un estilo diferente de pintar. ¿Qué decir de Darwin? Que su padre le decía que cuando dejó la medicina que lo único que quería era cazar ratas y perros y que no llegaría nunca a nada. Decían que tenía un intelecto por debajo de lo normal. Hoy es el padre del naturalismo, perdón, del evolucionismo. Aquí tenemos a Leonardo da Vinci, que se cree que no se había diagnosticado en la época, pero se cree que tenía hiperactividad y TDAH. El Papa León X le dijo, este hombre no terminará nada. Bueno, pues este hombre que no terminó nada fue pintor, científico, anatomista, escritor, artista, botánico, músico, arquitecto, poeta, escultor, filósofo y un largo etcétera que no me ha cabido aquí. Simón de Beauvoir también fue una mujer que se reveló a su tiempo porque a pesar de recibir una educación estrictamente católica en una sociedad patriarcal, ella lo denunció. Denunció que la mujer se tenía que someter al matrimonio y a la familia exclusivamente. Y Patria Alejandría, otra mujer poco común, con una forma de pensar única, que superó a los filósofos de su tiempo con sus conocimientos de literatura y ciencia que desafiaron los cánones de la época. ¿Y qué decir de Van Gogh? Van Gogh fue un incomprendido de su tiempo, autodidacta, también sufría epilepsia y TDAH, vendió solo un cuadro en su vida, pero hoy es un exponente el posimpresionismo, por su manera diferente de pintar. Michael Phelps, le he querido darle una sola diapositiva a él porque realmente Michael Phelps lo merece. Bueno, es un chico que era escuálido, tenía las orejas enormes, le criticaban por ello, no miraba a nadie a los ojos, su madre estaba desesperada, los profesores le decían, tu hijo nunca se concentrará en nada jamás. Pero la madre un día, en esa desesperación, se fue a la piscina donde iban sus hermanos a nadar y le dijo, mira, tírate ahí a la piscina a ver qué pasa. Al principio se revolvió un poco, pero poco después se dio cuenta que era el único lugar donde encontraba la calma, donde tenía el control de su vida. Hoy en día la Fundación Michael Phelps ayuda a miles de niños a encontrar esa calma y esa tranquilidad en el agua que tanto le ayudó a Michael Phelps. Deportista más condecorado de todos los tiempos, 28 medallas, en fin, los récords son apabullantes, todos lo conocemos y es un caso de una persona que era diferente, que partía de una diferencia. Steve Jobs, ¿qué vamos a decir de Steve Jobs? Él acuñó el lema Think Different, él cambió la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y con los juegos. Su iPod revolucionó el sistema de la música y siempre le decía a sus colaboradores que pensaran diferente. Y a mí el caso que más me gusta es Steven Spielberg. Leyendo sobre su infancia me he quedado alucinada. Espero que algún día escriba su biografía. Porque este hombre creció en un ambiente totalmente diferente. Él hizo que su madre, cuando era pequeño, llenase la casa de arena para rodar con su pequeña cámara de 8 milímetros una escena en el desierto. Llenó su casa de arena, imaginaros. Allí campaban a sus anchas animales, volaban pájaros en su casa, sus hermanas pintaban en las paredes. Y con todo eso creció Steven Spielberg. Steven dice que su madre fue una niña eterna que nunca creció. Y él mismo decía que tenía el síndrome de Peter Pan. Decía, todo lo que soy se convierte en lo que la película es. ¿Cómo olvidar las películas de Steven Spielberg que a los que crecimos en los 80 y los 90 nos marcaron para siempre? Así que lo que para mí, volviendo a mi vida, lo que para mí supuso un problema al principio, esa diferencia que yo tenía, o que yo sentía que tenía con mis compañeras, en realidad supuso una ventaja cuando empecé a trabajar en la comunicación. Yo llegué a Down España en junio del 2007 y allí me encuentro con la primera persona con síndrome Down a la que realmente conozco. Había visto a muchas personas, pero no había tenido nunca un contacto directo y real con una persona con síndrome Down. Me imagino que todos lo sabéis, pero el síndrome Down es una alteración genética caracterizada por la triplicación del cromosoma 21 que confiere unos determinados aspectos físicos, que es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética más común, pero realmente no les define el síndrome Down. Lo que les define es una personalidad única, sus intereses, sus deseos, en fin, cómo son ellos realmente. No se parecen los unos a los otros, se parecen a sus familias, como todo el mundo. Así que cuando llegué a Down España dije, ¿cómo podemos comunicar de manera diferente sobre el síndrome Down? Queremos destacar, sin saber muchas veces a qué lugar nos llevará esto. A ser diferente no te ayuda a nadie, eso ya lo aprendí de mi madre. Debes ir hacia adelante y arriesgar. Queríamos empoderar al diferente. Teníamos que comunicar de manera diferente de un colectivo diferente. El objetivo era lograr su plena inclusión en la sociedad, pero teníamos que poner en valor lo que ellos aportan, visibilizarles y darles voz, reconocer su dignidad personal, enseñar al mundo sus capacidades, mostrar una mirada diferente, su mirada diferente hacia lo que les rodea y empoderarles para que hagan valer sus derechos. Teníamos que pasar de esto a esto. Teníamos que pasar de esto a esto. De la imagen de un colectivo dependiente a un colectivo autónomo, del paternalismo a la necesidad de apoyo que tienen. De la imagen de una vida de insatisfacción a una vida plena y feliz, que es lo que tienen la gran mayoría. De la imagen de que son una carga familiar a la felicidad que aportan a los que les rodean. De la imagen de que tienen una carencia de proyecto vital a las ilusiones y proyectos que marcan sus vidas. De la imagen de que son personas inactivas a trabajadores constantes, como lo son. De una imagen antigua a una imagen moderna. De una vida limitada a una vida sin límites. Así que luchamos por empoderar a las personas con síndrome Down en los últimos 12 años. Pusimos a Cristina en el encuentro de familias de Málaga para abrirlo, para inaugurarlo, con autoridades locales, en 2007, y hace unos cuantos años. Pusimos a Jordi y a Blanca en el Congreso de los Diputados a defender sus derechos. La primera entrevista que antes mencionaban de una persona con síndrome de Down a una ministra la hizo Jorge Vicandi. Cuando entramos en el ministerio, lo recuerdo perfectamente, pensé estamos haciendo historia. Y la estábamos haciendo. Este es Tonet en el encuentro de familias de... Perdón, en el Congreso Iberoamericano de síndrome Down de Granada, en el 2010, cuando tuvo que enfrentarse a su primera ponencia, que nos conste, fue la primera que hizo una persona con síndrome de Down. Aquí tenemos a Luis, con la ministra de Sanidad, entonces Trinidad Jiménez, el presidente del Congreso, José Bono, que no está aquí en esta foto, pero estaba, y el presidente de uno de los mayores bancos españoles. Tuvo que hacer también lo propio y defenderlo. Fuimos a la ONU, como hemos dicho antes. Esto fue un año prácticamente de gestiones. Era la primera vez que dos personas con síndrome de Down del mundo hablaban en la ONU. Lo conseguimos con dos jóvenes españoles, que defenderon bastante bien, por cierto, su papel. Hemos puesto a personas con síndrome de Down en programas de prime time. Les hemos dado la voz, esa voz tan importante que antes no tenían. Han sido presentadores de galas, de conciertos, han salido al palacio de los deportes con 15.000 personas. Que hay que tener valor. Que yo estaba a pie de escalerilla y decía, madre mía, si me tocara a mí. Hemos hecho campañas que probablemente recordaréis como oportunidad en la que cambiábamos la mirada de 250 famosos con personas con síndrome de Down. Conseguimos sensibilizar a la sociedad. Hemos estado en actos en la calle para sensibilizar, saliendo al campo con jugadores del Atlético en Madrid. En Sol, celebrando nuestras 12 campanadas por la inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down. Hemos puesto a Manolo, el primer cantador de cante hondo, que sepamos del mundo con síndrome de Down, a cantar en un programa de prime time. Hemos traspasado fronteras, idiomas y barreras con nuestras campañas. Hemos dejado que tres personas aprendan lo que es el proceso de diseño de un bolso, un bolso que se está comercializando en estos momentos. Hemos estado con las instituciones, por supuesto, en debates como este con Guillermo Feser en Televisión Española para hablar del síndrome de Down. Y hemos hecho las cosas de manera diferente. En esta campaña buscábamos pedir una oportunidad para las personas con síndrome de Down a nivel laboral. Pero lo hicimos de una manera diferente. Cogimos la letra de modestia aparte, todo es por tu amor, ¿os suena? Y la cambiamos por todo por la inserción. Cuando llamamos, me acuerdo perfectamente que lo soñé, y luego dijimos, vamos a hacerlo realidad. Y cuando llamé al cantante de modestia, me dijo, ¿cómo? Que vas a coger, todo es por tu amor, vas a cambiarla y vas a poner todo por la inserción. Y dije, no te preocupes, la letra la tenemos hecha, solamente tienes que poner la voz. Y la volvió a cantar. Esta es la canción. Como pasa el tiempo, yo sigo sin trabajo, todo el día buscando anuncios, y escribo a todas partes, llámame. Todo es por la inserción, por la inserción, y si tú no me contratas es un error, Es un error, porque estoy tan preparado como el mejor, como el mejor, si tú no me contratas. Es un error, es un error, porque estoy tan preparado como el mejor, como el mejor, y si tú no me contratas. Es un error, es un error, es un error como el mejor, como el mejor, como el mejor, como el mejor. Gracias. Gracias. Nuestra siguiente campaña, realmente para nosotros fue muy especial, porque fue con la primera que llegamos al gran público. La vida no va de cromosomas, no sé si os suena. Era una campaña en la que niños y madres hablaban sobre el amor que sienten los unos por los otros, y lo que quisimos demostrar fue que no hay diferencias entre los niños con y sin discapacidad, el amor que sienten por sus madres, ni las madres, el amor que sienten por sus hijos, tengan o no discapacidad. Este fue el resultado. Nuestra campaña tuvo más de un millón de visitas. El lema, la verdad que gustó, la vida no va de cromosomas, no va de querer, va de otra cosa. Y esto es Auténticos, nuestra campaña más conocida. 38 millones de visualizaciones, no solamente en Down España, sino en otros periódicos digitales y páginas web. Con Auténticos fue una auténtica locura, porque cuando lo grabamos, lo hicimos sin saber a dónde nos iba a llevar. Grabamos horas y horas a personas con síndrome de Down, y de ahí extrajimos una conclusión, y era que eran auténticos, que eran tal y como se mostraban. Y bueno, la verdad es que cuando mostramos a la sociedad lo que nosotros habíamos visto, les encantó. 38 millones de visualizaciones, como he dicho. Yo me veo genial, de arriba a abajo. Feliz de la vida, guapa, y muy espantosa y alegre. El que más diga soy yo, y a veces un poquito mi hermano. La colaboración de aquí no soy de para poder ir a la plaza en verano. No somos mucho raro, no somos enfermos, somos personas, y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacer todo bien, que tienes que forzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no me siento nada enfermo, nada, nada. Te sientes normal, la gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. ¿No tienes ninguno? No, ninguno. Pues yo sí, yo tengo uno, y es que cuando saco el carácter, lo saca. Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo. ¿Podemos? Claro. Gracias. Muchas gracias. Esta es nuestra última campaña, que supuso dar un paso más allá. Realmente era un mensaje valiente el que lanzamos, porque era la suerte de tenerte. No sé si lo habéis visto, ha estado en televisión, 65 televisiones emitieron la campaña gratuitamente, al igual que las anteriores. Y tuvimos un gran apoyo social, pero el mensaje era arriesgado. Era decir que era una suerte tener a las personas con síndrome de Down. Diez años atrás, este mensaje posiblemente no se hubiera entendido. Pero en 2019, afortunadamente, la gente ya conoce lo que aportan a sus familiares, lo que aportan a quienes las rodean. Yo que tengo el orgullo de trabajar con Cristina, que hoy no está aquí y no ha podido venir, os puedo decir que a mí me ha enriquecido como persona y que es la mejor compañera que he tenido y tendré en toda mi vida. Cada mañana cuando atravieso la puerta de Down España me dice, qué elegancia, qué guapa. Digo, Cristina, por Dios, te voy a llevar conmigo, porque es que es la única persona que me dice estas cosas ya, como ya no se puede decir piropos ni esas cosas. Pero bueno, la verdad es que es una compañera excelente. Esta es una campaña de la que yo estoy personalmente muy orgullosa, arriesgada, como decía, pero muy especial. Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Por ejemplo, que le mira raro. Y eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte. Gracias, otra vez. Ya termino porque sé que ya me he pasado de tiempo. La nueva comunicación sobre el síndrome Down ha generado un interés en los medios hacia el colectivo. Les ha empoderado. Ha posibilitado el desarrollo de nuevas políticas, algo muy importante para ellos. Y ha mejorado el conocimiento de la sociedad hacia el síndrome Down. En definitiva, ha aumentado su inclusión en la sociedad. Así que mi mensaje hoy es, no tengáis miedo de decirle al mundo quiénes sois, de gritar quiénes sois. Aunque a veces eso suponga pasar frío. Abrid los brazos. Y pensad que cada día es un nuevo comienzo para inventarse. Y me quedo con una frase de Galeano, para aquellos que tenemos hijos y tenemos la responsabilidad de educar, que dice, libres son quienes crean y no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Gracias. 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 Gracias.